Doble Juego Doble Juego Nuestro cuerpo ha sido un doble objeto Ha sido entregado un doble sentimiento Por vivirnos con un doble miedo Tratando de esperarnos por amor Enloquecidos de pasión Doble Juego, doble miedo, doble adiós Y vivo callando, y vivo mintiendo No puedo ser yo No, 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 no Y estamos sabiendo que somos culpables Dos reos de amor Y vivo pensando, y vivo sintiendo Si un día me voy No, 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 no Estar a tu lado, romper mi pasado No, 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 no Llamarte a doble pasión Doble Juego Nuestro cuerpo ha sido un doble objeto Ha sido entregado un doble sentimiento Por vivirnos con un doble miedo Tratando de esperarnos por amor Enloquecidos de pasión Doble Juego, doble miedo, doble adiós Y vivo callando, y vivo mintiendo No puedo ser yo No, 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 no Y estamos sabiendo que somos culpables Dos reos de amor Y vivo pensando, y vivo sintiendo Que un día me voy No, 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 no Estar a tu lado, romper mi pasado No, 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 no Y amarte a doble pasión No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no